Un profesor muy conocido y reconocido visitó un día a un maestro Zen. El profesor quería aprender conocimientos Zen, pero cuando el maestro le abrió la puerta, el profesor comenzó a hablarle de todo lo que él ya sabía. El maestro escuchaba atento y el profesor no dejaba de hablar, intentando deslumbrar al maestro con sus supuestos conocimientos. —¿Y si tomamos el té? —propuso el maestro Zen. —¡Oh, sí, fantástico! —respondió el profesor. Ambos se sentaron junto a una mesita. El maestro comenzó a llenar la taza del profesor, y cuando estaba casi lleno, no se detuvo, de forma que el té comenzó a salirse de la taza, desbordándose el líquido. —¡Para! —gritó entonces el profesor. —¡Ah! —la taza ya está llena y el té se desborda. —Entonces, el maestro dijo muy sereno. —Igual que esta taza eres tú. ¿Cómo quieres que te enseñe Zen si estás lleno de ideas confusas y prejuicios? —Primero tendrás que vaciarte de ellas. La fábula La taza de té vacía es una fábula china sobre el aprendizaje. Esta nos sirve para reflexionar en tres cosas. Primero, el espacio que llenan en nosotros los prejuicios y conocimientos previos. Segundo, la necesidad de vaciarnos de todo ello si queremos aprender algo nuevo. Y tercero, la falta de humildad. Por mucho que digan que el conocimiento no ocupa lugar, sí lo hace y puede entorpecer el aprendizaje futuro. Debe existir la necesidad de vaciarnos para aprender. Esto es, si almacenamos conocimientos que solo llenan nuestro espacio de aprendizaje y hacen que creamos que sabemos demasiado, puede ser que estemos limitados a la hora de querer aprender algo nuevo. Y no quede espacio para conocimientos diferentes que pueden ser igual o más valiosos de los que ya tenemos. Por eso es necesario esa actitud de llegar en ceros y tener una mente abierta al nuevo aprendizaje. Cuando nos disponemos a aprender algo nuevo, debemos hacerlo desde la humildad e intentarlo. No creas que lo sabes todo. En el aprendizaje, la humildad es muy necesaria. Si un alumno piensa que ya lo sabe todo, el profesor no tendrá ninguna posibilidad de enseñarle. Debemos confiar en aquellos que tienen experiencia y muchos conocimientos concretos sobre un tema y dejar que su conocimiento llegue a nosotros sin obstáculos de por medio. La falta de humildad puede llevar a pensar que en realidad ya lo sabemos todo. O bien, que no necesitamos mucho, solo un poco de aprendizaje para complementar el que ya poseemos. Pero la realidad es que ante alguien que es verdaderamente experto en un tema, debemos olvidar lo que creemos saber para dejar espacio para todo lo que tenga que enseñarnos. Recordemos que esta es parte de la filosofía china, cultura ancestral respetada por su sabiduría y humildad. Podemos aprender también de ellos. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Berta Melo. Dios te bendiga.